La convocatoria es llevada con esa finalidad, pasar por aquí por la Defensoría del Pueblo, dejar algún documento ahí, luego nos dirigimos a la Fiscalía, donde también pensamos dejar algún documento bien claro y bien específico sobre la posición que tiene ANCLA, sobre todas estas cosas que han venido pasando a través de la persecución que tienen nuestros compañeros y luego de ahí nos vamos a la Asamblea, donde finalizará nuestra actividad por el día de hoy. Aquí no solamente están las radios comunitarias, hay movimientos populares aquí, organizaciones sociales que están apoyando esta movilización. El toque que vamos a hacer en la Asamblea Nacional lo vamos a hacer específicamente en la comisión que tiene que ver con los derechos humanos para emplazar también a esa comisión, para que tome cartas en el asunto y fije posición que hasta ahora no la hemos visto. Los camaradas de Ávila TV están en su sitio de trabajo y en ese momento venían los grupos que llegaron allí, que no eran precisamente periodistas, eran militantes, militantes políticos con una actitud política, emplazando y amenazando. Entonces los que fueron agredidos, los que se defendieron, los que actuaron en legítima defensa son los agresores y son las víctimas y en este momento precisamente le estamos exigiendo a la fiscal que sea objetiva y que si va a investigar que investigue de los dos lados y que si hay agredidos, hay agredidos de los lados y que si hay agresores, también hay agresores de los lados, que sea realmente objetiva en la aplicación de la ley. Cuando nosotros hicimos un comunicado y lo enviamos a las últimas noticias, condenando los hechos de violencia, pero por otro lado condenando toda la matriz mediática, colocaron el comunicado cortado y luego con un extenso comentario de su parte, de alguna manera demostrando que no están abiertos a escuchar las dos versiones y a escuchar lo que realmente pasó. El presidente, haciendo formal entrega de este documento con la intención de que ustedes como defensoría del pueblo, asuman definitivamente la defensa de los ciudadanos que están siendo atropellados, violentados, que están siendo sometidos a la criminalización, como el caso concreto de nuestros camaradas compartiotas de Ávila TV, reporteros alternativos que vienen realizando su trabajo desde hace mucho tiempo y que a raíz de esa campaña brutal contra ellos, por parte de la cadena Capriles y de otros medios de comunicación masiva, vemos con preocupación que los organismos, como el caso específico de la defensoría, no interviene, está como observando desde lejos, desde la barrera de los problemas y no asume la defensa de estos ciudadanos que están siendo atropellados. Y estamos en una lucha en contra de la criminalización de la comunicación popular, estamos básicamente aquí frente a la defensoría del pueblo, pidiendo a la defensoría colaboración, pidiendo que se reanuden unas investigaciones, pero esta vez equilibradas, que no se ceda al chantaje mediático, que está operando como jueces y que queremos que los poderes públicos intervengan, que liberen al compañero Gabriel Uzcategui y que detenga las órdenes de captura contra los otros compañeros involucrados en los sucesos. Hay nuevas pruebas que han demostrado que lo que ocurrió allí no fue un linchamiento, sino una trifulca, una riña entre varios grupos, un acto de provocación, entonces queremos que se amplíen las investigaciones, que haya una investigación verdaderamente equilibrada y bueno, confiamos en que la defensoría del pueblo va a apoyarnos en eso, aquí están todos los colectivos de comunicación popular y alternativa, respaldando a Vila TV y bueno, somos un solo bloque y estamos esperando entonces la respuesta de la defensoría del pueblo. Mi nombre es María Reyes, coordinadora de investigación, mediación y conciliación de la defensoría del pueblo y del área metropolitana, recibo el documento del cual ustedes me están haciendo entrega y realizaremos de acuerdo a las funciones de la defensoría del pueblo nuestro seguimiento ante el Ministerio Público como órgano garante en este sentido de velar por los derechos humanos. La defensoría del pueblo adquiere ese compromiso ante ustedes de realizar las debidas investigaciones en el presente caso.